Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video más para el canal y pues bueno comenzamos Batallas de cracks, una nueva serie que voy a respetar bastante bastante en el canal ya que son Bueno, son equipos de ustedes que me dejan en sus comentarios Batallas de cracks, así se va a llamar la nueva serie, en el video pasado no lo dije, había dicho batallas de petición o algo así Pero dije batallas de cracks, batallas de cracks número 1, esta es la número 2 y así la voy a llevar durante todo el resto de la vida que tenga aquí en Youtube Y pues bueno, vamos a empezar con el primer equipo de Jon Cantu, un saludote para ti Y se usa a Shiron y a Talos, vamos a usar a Shiron, a Sharon, a Talos y a Samael Talos, Talos, Talos y Samael, pero, dice un Samael pues, yo creo que sabe que tengo 2 Entonces pues, utilizamos al, no sé, llevamos 2 atacantes, vamos así, vamos así Pues bueno, vamos a darle que tenga más trofos en este caso, es al número, al número 3 Vamos a darle sin más, al número 3, a ver qué sorpresa nos tiene por aquí A ver, vamos a ver, de momento se ve que podemos ganar, se ve A ver, un saludo para Emerson, un saludo para Gasps Voy a saludar a todos los comentarios y pues bueno, los voy a saludar durante el video, vale Iniciamos primero, ponemos explosión de rubí Por favor, y falla, hasta la posesión falló No lo puedo creer, es que si una de la posesión está, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre, se me olvidó Me acuerdo que se llama Violet, se llama Violet, vale, vamos a acabar de una vez con Bada Magma que se va a morir por la, bueno, no se murió, le quedó 31 de vida Están viendo lo que le quedó de vida, joder, qué suerte tiene Pero bueno, fallan los ataques porque estaba cegado Difusión de radiación y se salva el épico No se quiere morir, ¿por qué no te quieres morir? Yo quiero que ya te mueras, pero tú quieres seguir vivo ¿Por qué insistes? Bueno, adiós, con eso te vas Bueno, el siguiente equipo es Usa Pigredo, Timerion y Kuki Kuki, me imagino que es Kuki Vale, vamos a usar ese team Un saludote para Gasps Ya lo repetí otra vez, vale Moneditas de laberinto, lo cual nos viene bastante bien A ver, es Pigredo, me acuerdo que Pigredo es un monstruo de tierra Aquí está Pigredo Después Timerion Timerion, ¿dónde estás? Y por último, a Kuki Dice Kuki, pero pues no conozco a uno así Yo creo que es Kuki, vamos a buscarlo Yo creo, yo creo, no lo sé, pero Hacemos el esfuerzo Kuki, ¿dónde estás? Son Kuki, yo creo que es él, yo creo que es él Bueno, vale Vamos a dar el que tenga más trofeos En este caso es al número Hay dos, es un... no, mentira Sí, hay dos El número uno y el número tres Da la casualidad que ambos tienen los mismos trofeos A ver, yo creo que vamos a ver el que tenga monstruos con rango Vamos a dar el número uno Porque es el que tiene monstruos con rango, ¿vale? Bien, bien, bien Uy, uy Y vienen con el famoso runeo semáforo Así lo conocen Bueno, así lo conocí Así es como conocí este runeo semáforo Bien, vamos a poner espacio-tiempo Por si las moscas prefiero salvarme de todo ataque y todo dolor Entonces, bien A ver Oigan Tenemos espacio-tiempo y la quemadura entró Yo recordaba que los efectos no entraban Pero... bueno No sé qué sucedió Pero yo recordaba que los efectos no entraban, ¿eh? Bueno, aquí no puedo hacer nada Porque tengo espejito, espejito en contra No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Todo me lo van a regresar No puedo hacer nada No puedo hacer nada No, es que no puedo hacer nada De verdad que no puedo hacer nada Me jode esto Me jode esto Porque van a acabar derrotándome No, y luego pones... No, y luego pones... Bueno, al menos... Ay, ya, y nos van a dar un turno más A nosotros también Y ellos también Bueno Adiós, mi Merion Yo creo que este combate está perdido Está perdidísimo Porque... No había un... No sabía exactamente cómo hacer la batalla La verdad Me quedé ahí jodido Pero bueno Muchas gracias por tu equipo Y bien Vamos con el siguiente De Christian MSXD Y se usa a Copicat Demise y la ranita Vale, no tengo a Copicat Pero así a Demise y a la ranita Entonces A Copicat puedo poner cualquier otro controller Yo creo que voy a usar Kijaku A Demise La tengo con runas de oro Y a la ranita Pues la tengo con runas buenas Bien, sin más Vamos a darle que tenga más trofeos En este caso O sea, número 1 Uy Y no me di cuenta Que había Un Flamerion de ese lado Pero bueno Vamos a tratar de salvarnos Porque algo me dice Que nos van a reventar en velocidad Y sí Dicho y hecho Vamos a terminar perdiendo Otro combate Porque nos entró de todo Y Flamerion va a acabar con la ranita Bueno, casi Pero de todos modos Va con el sacrificio Bueno, 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 bueno Ya Y perdemos otro combate Qué mal pedo Qué mal pedo De verdad No entiendo Cómo es que pasó esto Igual Me enfrento contra monster Bastante buenos Pues Yo creo que por eso ¿Verdad? Pues sí Kijaku es bastante bueno Y Flamerion también Nos ganaron en velocidad La verdad es que No sé qué hace un equipo Con tanta velocidad En esas copas Pero bueno Tal vez lo mismo que yo hago Pero en mi defensa No tengo a nadie Bueno, solamente tengo a ella Defendiendo las copas Y bueno, vamos a buscar El siguiente El siguiente equipo Que solamente me queda uno Y pues le hago aquí Un comentario de Enrique Muñoz Dice Oye, una recomendación Quita la música de fondo Buen video Muchas gracias por buen video Pero no sé si es que Oye, no tengo pila Si es que les guste Que esté la canción de fondo O no Si es que les gusta Pues déjenme en los comentarios Para yo también hacerles caso A todos los comentarios Los Los tomo Realmente los valoro Y pues nada Un saludo para Jair López Y de Chilo Bro Buen video crack Le llamaban Muchas gracias El siguiente equipo Es Nadiel Alcanin Y Totem Vamos por Nadiel Y el último combate Porque Ya no tengo más puntos de energía Vale Alcanin Es De luz Alcanin ¿Dónde estás? Aquí estás Alcanin Y A Totem Ay, ay, ay Ay, ay, ay Totem, Totem ¿Dónde estás? Totem Aquí estás Bueno, vamos a darle Que tenga más trofeos En este caso Es al número No lo puedo creer Al número 2 Es el que tiene más trofeos Sí, el que tiene más trofeos No, mentira Es el que tiene menos trofeos Ay, qué triste historia No me fijé bien Pensé que tenía 3.664 copas Pero qué tonto soy Bueno, de todos modos Puede que este combate Lo terminemos perdiendo Ponemos vendetta Bien, noqueamos Dime que sí Menos a Krukbo Porque quiso salvarse Dijo, no, yo no me quiero Comer este ataque Entonces, pues déjame vivo Por favor Pero bueno Ahorita mismo te mueres Bueno, yo pensé Que te ibas a morir Pero veo que no Y no sé qué hace ese ataque Pero vamos a aumentarnos El daño con Nadiel Bueno, aquí Totem El dios Totem Le hace El saborcillo A Nadiel Bien, aquí voy a poner En modo automático Para que Karin Nega lo que quiera Y Nadiel Pues acabe con el combate Bien, bien, bien Un saludo para William Javier Boliva Un saludo para Neo Ruiz 2602 Muchas gracias Por sus comentarios Pues desafortunadamente Pues ya no puedo hacer Los combates Porque ya no tengo Energía para el PVP Pero pues muchas gracias Por sus comentarios Se los agradezco bastante Y no se olviden No se olviden Que llegando A los mil suscriptores Vamos a hacer Un sorteito Para que todos Y todas Puedan llevarse Unas cuantas gemitas Por decirlo así No se si sean Sorteos de gemas O sea Los sorteos de tarjetas Google Play Para que Ustedes decidan Que hacer con su Tarjeta Y bueno cracks Hasta aquí El video de hoy Y nos vemos A la próxima Muchas gracias por estar aquí Que tengan Un excelente día Y tarde o noche Un abrazote Y pues muchas gracias De verdad Por estar aquí Sin más Ya saben Para el siguiente Batallas de cracks Déjenme sus equipos En los comentarios Tomaré los primeros Cuatro comentarios Para hacer batallas PVP Y pues ya Nos vemos En la próxima cracks Un gustazo Y pues ya Goodbye ¡Suscríbete al canal!